Continuamos con nuestra tercera parte de la charla Emociones y Sentimientos en Fotos Kirlian en la quinta versión de la expo de terapias complementarias que se está llevando a cabo hoy día sábado 20 y mañana 21 de noviembre del año 2021 en Río Colorado, Argentina. Expositores, conferencistas, gastronomía, productos artesanales, charlas, actividades al aire libre, talleres y mucho más. Vamos a continuar ahora con el área física. ¿Cómo se manifiestan las figuras geométricas en el aura cuando se genera un proceso inflamatorio? Producto de lo mismo, de la toxicidad que se va generando en nuestro cuerpo. Las sustancias químicas van alterando el funcionamiento bioquímico de nuestro cuerpo físico y es como la presencia de las estrías que se bifurcan con horquillas y patitas de gallo. Aquí están en la zona fronteriza, un poco más alejada. Eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos más tiempo para modificar esos patrones de conductas, esos hábitos mentales y emocionales y del ego que nosotros negativamente, lamentablemente, hacemos. Cuando se manifiestan a esta distancia de la zona fronteriza, quiere decir que tenemos más tiempo para solucionar el conflicto emocional. ¿Por qué funciona esta fotografía, Kirlian, a modo preventivo hasta cinco años antes que se manifieste la enfermedad en nuestro cuerpo físico? Continuamos con el proceso infeccioso. Se caracteriza por la presencia de estrías que recuerdan ananás, palmeritas o cocoterillos. Este material les recuerdo que nos facilitó la psicóloga Selma Miloms, esposa del físico-matemático Newton Miloms, que tuve la fortuna de conocer en el año 2007 en Curitiba, Brasil. Él, al poco tiempo de haber terminado este último curso, en donde tengo el certificado, en donde soy concesionaria para dar cursos a nivel mundial de este tema. Bueno, después, al poco tiempo, él se desprendió. Se desprendió de su cuerpo físico y solamente está presente en este momento desde su alma, porque el alma es eterna. Continuamos. Continuamos el proceso degenerativo. Este se produce a través de estrías que nos recuerdan a las antenas de televisión. Esta es la forma en cómo se manifiesta este tejido degenerativo que a través del mapa, ¿cierto?, de este microsistema que he creado desde la primera falange del dedo índice o izquierdo, desde los zurdos, por ahí, yo identifiqué, ¿cierto?, después de toda esta experiencia, desde el año 1998 a la fecha, yo ya he creado mi propio patrón de interpretación en conjunto con la base de conocimiento del maestro Newton Miloms. Ahí están entonces las estrías. El dolor se caracteriza por la presencia de estrías curvas, generalmente del medio para las puntas, en cualquier región del halo. Entonces, nosotros vamos, ¿cierto?, tomando conciencia y conocimiento que al no hacernos cargo de la información o de la manera que nosotros estamos recepcionando, estamos sintiendo, a través de nuestra sensibilidad, todos los estímulos que vienen de afuera y también de la relación que yo tengo conmigo mismo, acá están los resultados. La falta de aprendizaje de nuestras experiencias, nuestro cuerpo físico nos hace recordar a través de cinco procesos. El dolor, el proceso de inflamación, infección, tejido degenerativo y cáncer. Ahí está nuestra manifestación de resistencia al aprendizaje de las experiencias y el mal manejo del estrés, por supuesto que a través de esas sustancias químicas tóxicas, ¿cierto?, van alterando el funcionamiento normal de nuestro organismo. La interpretación de las fotografías Kirlian, durante todo este tiempo, como les decía, me ha dado la oportunidad de ir aportando algunos aspectos de interpretación a esta foto, como es en el caso de estos nódulos. Yo he creado, ¿cierto?, un mapa epigenético que me permite identificar en qué momento de la historia de la vida de la persona o a qué edad se ha manifestado un trauma para que pueda ser más fácil la identificación de la energía psicológica y emocional que se debe desbloquear. Siempre me preguntan, ¿acaso el aura cambia de un rato para otro? En esta fotografía, no. Mientras tú no superes tu trauma, no va a cambiar. El nódulo se va a manifestar igualmente. Se recomienda hacer este diagnóstico cada seis meses, por lo menos, para que cuando tú identifiques un proceso de superar, te des un tiempo para que lo reflejes en tu campo de energía. El color amarillo está asociado a nuestra capacidad de percepción y también a nuestra intención. Es la oportunidad de nosotros conocer que tenemos acceso a ciertas habilidades de percepción extrasensorial, como es la clarividencia, la clariaudiencia, podemos practicar el desdoblamiento consciente, podemos utilizar nuestra intuición para conectarnos con nuestros sentimientos, las señales que nos envían nuestras emociones para nosotros poder advertir el peligro. El miedo a nosotros nos puede entregar información muy interesante a la hora de tomar decisiones, si nosotros aprendemos, y vuelvo a insistir, a conectarnos en forma positiva con nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Y cuáles son los sentimientos que nosotros tenemos que permitir que se mantengan diariamente en nosotros? La alegría, las virtudes, por supuesto, como cuáles virtudes pueden ser simpatía, empatía, esa capacidad de colocarse en el otro. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día tenemos muchos conflictos al momento de relacionarnos con nosotros y con los demás, producto de la falta de conocimiento y la falta de colocarnos en el lugar del otro. Primero, nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, por lo mismo nuestra comunicación no es clara a la hora de pedirle al otro que pueda cumplir con alguna expectativa que nosotros estemos esperando. Si nosotros no sabemos lo que queremos y estamos confundidos y no nos conocemos y además no sabemos controlar nuestros impulsos, ¿cómo queremos entonces tener relaciones sanas? Es por eso que todas estas actividades como la quinta expo de terapias complementarias que se está realizando en Río Colorado, Argentina, nos sirven para reunirnos y escuchar contenidos nutricios para nuestra alma y para nuestro crecimiento personal. Aquí se manifiestan también fugas de energía, los miedos, la batería que nosotros traemos, ¿cómo la alimentamos todos los días? No sabemos, porque nosotros no practicamos la meditación. Nosotros a través de la meditación y aquietando nuestra mente tenemos la oportunidad de conectarnos directamente con la fuente que nos da la energía suficiente para sacar de nuestro campo energético esas energías de baja frecuencia en donde les vuelvo a repetir, los entes de baja frecuencia se alimentan de nuestros miedos, de nuestros temores. Imagínense cómo quedamos atrapados o manipulados por esa energía que toman cada vez también más fuerza y nos hacen actuar de una manera de la cual nosotros después seguro que nos vamos a arrepentir. La calidad humana, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos, sentimientos, cómo nosotros somos, qué experiencia es la que nosotros le podemos brindar a los demás, sobre todo nosotros como terapeutas que también estamos siendo llamados a hacer un trabajo interno que se note, no por condición, sino que para que el aura tenga mayor calidad energética y de esa manera nosotros vamos contagiando a los que están a nuestro alrededor positivamente. Si la energía de los que están a nuestro alrededor está muy lenta porque está en un proceso de oscuridad, de depresión, de desilusión, de desconexión con sus propios objetivos, nosotros con su sentido de vida, nosotros con nuestra pura presencia podemos estar ayudando, también a través de nuestras palabras. Cada palabra es un decreto. Si nosotros supiésemos lo que significa el poder del pensamiento y la palabra, pensaríamos diez veces lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Bueno, yo quiero agradecerles la invitación a esta participación virtual en la quinta expo de terapias complementarias este 20 de noviembre del 2021 con mi charla Emociones y Sentimientos en Fotos Kirlian. Espero que sea un aporte a sus vidas y aquí está su servidora, le voy a dar y dejar aquí mis datos para que si ustedes se quieren conectar, quieren hacer alguna pregunta, haya quedado alguna duda o quieran profundizar en algún tema, aquí estoy para servirles. Que tengan un excelente fin de semana, muchos abrazos cariñosos para ustedes y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chau, chau.